Mar en calma en un atardecer Y todo vuelve a ser como era entonces Juego con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces se llamó en la noche? ¿Cuántas veces se busque? Por mis recuerdos yo vuelvo Y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comentar otra vez Si mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? En mi vida Y me han contado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo Y no permitas que el orgullo sea Indebida por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Volvemos Si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comentar otra vez Si mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? En mi vida Que tú y yo sabemos Que no podemos vivir así Mueve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? Dímelo, dímelo En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comentar otra vez Dímelo, dímelo Si mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? Dímelo, dímelo En mi vida No Dime, dímelo Dímelo Thank you very much